Los cuerpos de Flavio Vicario Teixi, Juan Romero Rodríguez y Tomás Feliciano Quistiano llegaron a su natal a Jalpan para ser despedidos, luego que perdieron la vida este domingo por la volcadura del camión de turismo en el que viajaban cuando se dirigían a la Basílica de Guadalupe. Flavio Vicario Teixi, de 45 años, trabajaba en una maquiladora desde hace 26 años. Pertenecía a la Fraternidad Católica de la Jufra Región Espíritu Santo. Su hermana Isabel Teixi lo recuerda como una de las personas más queridas por la población. Ella también viajaba a la Ciudad de México, pero estaba en otro camión. Como cada año, Juan Romero, de 47 años, viajaba a la Basílica. En esta ocasión acudía acompañado de sus dos hijos, nietos y su nuera. Juan no podía ser reconocido porque no llevaba entre sus pertenencias algún documento que indicara su identidad. Tomás Feliciano Cristiano tenía 50 años y era el bañil de oficio. Él viajó con su esposa y dos hijos, quienes permanecen hospitalizados en la Ciudad de México. El niño de tres años perdió una extremidad. El segundo hijo solo resultó con lesiones menores. Esto ya iba a preescolar, primero de preescolar mi bebé. La escuela no queda muy lejos. Sus papás bien entusiasmados llevaban al niño a la escuela. Mi chiquito tenía tres años, mi niño. Con cuánto amor llevaban a su bebé, sus papás, de verdad. El Secretario de Gobernación acudió a los sepelios para dar el pésame a las familias y brindar el apoyo necesario a los deudos. Es un asunto que duele, una muerte inesperada. Fíjense que un niñito de tres años que sufrió la amputación también es vivencia de esta familia. Entonces es muy lamentable. Estamos dando resequimiento a cómo siguen sus pacientes porque tienen enterados también allá. Este martes se dará el último adiós a los difuntos con una misa de cuerpo presente y después serán sepultados en el panteón local. Con información e imágenes de Miriam Rodríguez, corresponsal de Tehuacán, CET Noticias.